Muy buena, y es sobre esta pregunta, ¿por qué adorar en domingo? ¿Por qué adorar en domingo? No sé si ustedes ya han hecho esa pregunta, ¿por qué adorar en domingo? ¿Por qué reunirnos el día domingo? ¿Por qué participar de la cena el día domingo? Entonces, no sé si ustedes han hecho esa pregunta, ¿por qué adorar en el día domingo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Usted, hermana, se la ha hecho? La pregunta. ¿Cuál es? ¿Es el último o el séptimo? ¿Cómo es la cosa? Según la Biblia, ¿el domingo es qué? ¿Cuál es el día? El domingo es el día de adorar, descansar. Pero es, no es el séptimo, ni es el último, es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar sobre este tema, ¿por qué adorar en domingo? Porque vamos a abrir la Biblia en Hechos 27. En Hechos 27. Miren, de la única manera que, le voy a decir esto, hermano, de la única manera que se aprende en la Palabra de Dios en una reunión de este es estando concentrado, no distrayéndonos con nada, por favor. No nos distrayamos con nada. Ni con los mismos. Porque aquí no aprovechamos nada el tiempo. Venimos aquí es para aprovechar el tiempo, hermanos. En Hechos 27. Bueno, un hermano que nos haga esta lectura, por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Bueno, aquí dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Primer día de la semana, ¿no? Dice aquí, primer día de la semana, o sea, el domingo. Se reunieron los discípulos. Los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Estamos hablando de los apóstoles o de quién? No, porque estamos hablando de Pablo en Troas, en otra parte, en un león de Jerusalén. En realidad, a los discípulos, a los cristianos, se les llamaba discípulos. Entonces, allá en la ciudad de Troas, se reunieron los discípulos, el primer día de la semana. ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué dice ahí el versículo, hermano? ¿Para partir el pan? Para partir el pan. Bueno, entonces, según este versículo, este es el versículo que siempre se menciona, y lo usamos como respuesta cuando nos hacen la pregunta, ¿por qué nos reunimos el día domingo? ¿Por qué nos reunimos el día domingo? Los judíos se reunían el día sábado. En el Antiguo Testamento, la gente que vivió de Cristo para atrás, ellos se reunían el día sábado, se reunían en la sinagoga, y se reunían para leer la ley, se reunían para recordar todos los mandamientos que estaban en la ley. El sacerdote leía la ley frente al pueblo. Pero al venir Jesús, ya en el Nuevo Testamento se habla de reunirnos el día domingo. Básicamente, hermano, ustedes siempre han escuchado que los cristianos adoran el domingo. Ahora, ustedes lo dijeron hace un momentico, una de las razones por las cuales los cristianos debemos reunirnos el día domingo, hermano, porque yo quiero hacer énfasis en esto, reunirnos el día domingo. ¿Por qué es importante que usted se reúna el día domingo? ¿Por qué es importante? No es porque aquí a los santianos les haya ocurrido decir, no, el día domingo es que nos vamos a reunir. O no es porque este servidor haya dicho, no, hey hermano, vamos a reunirnos el día domingo. No, realmente es porque hay unas razones fuertes en la Biblia que nos enseñan que es importante reunirnos el día domingo. Una cosa, primero debemos dejar establecido que el reunirnos es un mandato, es un mandato bonito. En Hebreos 10.25, en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 25, en Hebreos 10.25 dice, ya lo tienen hermanos, Hebreos 10.25 al final de la Biblia, casi al final de la Biblia, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino esotándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo también se ha mencionado muchas veces, pero se usa para exhortarnos de que congregarnos es bueno, es importante congregarnos. Dice el escritor, no dejen de congregarnos. Yo le podría decir a la hermana Lupe, no dejen de congregarnos. Hermana Sabina, no dejen de congregarnos. Alejandro, no dejen de congregarnos. Dice Dios, dice Dios, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir esa frase? Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir esa frase? Como algunos tienen por costumbre. ¿qué es costumbre? ¿algo? igual la costumbre de por ejemplo de venir a la iglesia es una costumbre ya de que es uno que está como por ejemplo la costumbre de la costumbre de la costumbre de comer es una necesidad una costumbre por ejemplo porque en realidad bueno, el término costumbre significa algo que se hace continuo ¿se da regalos por la Navidad? esa es una costumbre esa es una costumbre que la hacemos cada año pero en este caso cuando dice Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ya que algunos hermanos allá, estamos hablando de hace dos mil años habían tomado la costumbre de no reunirse ya no iban a la iglesia o ya no se reunían con los demás hermanos no iban al lugar de reuniones para oír la palabra para orar para saludar al resto de la congregación no habían tomado la costumbre de vez en cuando de vez en cuando aparecían en la congregación pero lo hacían no porque realmente sintieran que fuera el mandamiento sino como por ir sin embargo hay momentos que un hermano o una hermana no viene a la iglesia por motivo de fuerza mayor que se enfermó que aquí en Estados Unidos que a veces las compañías hacen trabajar el día domingo y eventualmente tuvo que ir a trabajar pero si un hermano toma la costumbre de no asistir a las reuniones poco a poco se va apagando hermanos eso eso yo lo he visto ya durante muchos años que cuando un hermano empieza a faltar a las reuniones ese hermano se va apagando siempre me gusta poner este ejemplo cuando tenemos un fogón de leña cierto que hay varios palos metidos en el fuego y la unión de todos estos palos aquí levantan una buena llama una buena hoguera cierto entonces resulta que la iglesia es esa la iglesia es esa reunión de palos de tizones prendidos y todos juntos dan una buena llama pero que pasa si de un fogón sacamos uno de esos palos o tizones que te llaman también lo sacamos y lo ponemos afuera ¿qué pasa? él lleva una llama cierto una llamita que es la llama propia de ese tizón pero ¿qué pasa adentro de un palo? se empieza a apagar y finalmente se apaga y ya no queda sino como un carbón echando humo y luego pasan tres o cuatro horas y el humo queda más poquito y finalmente mi humo echa se apaga del todo y cuando está echando humo no lo puede tocar un humo que lo quema pero si usted lo toca por la noche cuando ya no hay humo ni nada está frío así es el que